50 años de senderismo, 100 años de deporte de montaña y escalada, paso a paso, metro a metro, kilómetro a kilómetro. Hemos descubierto montañas y valles, pueblos y ciudades, tradiciones y costumbres, historia y cultura. ¿Cuántas cosas has visto y vivido senderista? Con la S de satisfacción, salud, seguridad, solidaridad, sostenibilidad y superación. Queremos que sigas descubriendo nuestro país mediante la Liga de Senderismo, una propuesta que organiza la FEDME en colaboración con las federaciones autonómicas. Podrás realizar recorridos de diferentes longitudes a lo largo de nuestra geografía. Entre marzo y noviembre de 2022. No puedes perder esta oportunidad. Descárgate la app de la FEDME. Somos Senderismo. Somos Montaña. Somos FEDME. Somos Lom. Somos Lom. Somos Lom. Somos Lom. Somos Independós. Somos. Somos Lom. Gracias.